La noche previa al triunfo de la Revolución Cubana. Ellos lo que quieren es otra vez volver a tener un continente totalmente subordinado al mandato de los Estados Unidos, que simplemente obedezca las decisiones del imperio y que no tenga la menor fisura por donde pueda apolarse una alternativa política radical o crítica o contraria a sus intereses. ¿Cuál es el problema que tienen para imponer esa decisión? Y el problema que tienen es que el contexto internacional ha cambiado mucho y que ya Estados Unidos no dispone de las armas que disponía en el pasado para disciplinar a nuestros países. Ellos están en una situación en donde, por ejemplo, no pueden controlar a un gobierno como el de Evo Morales, un país que era de los más pobres de América Latina y que, sin embargo, expulsó al embajador norteamericano, expulsó a la USAID, expulsó a la DEA, expulsó a la FBI. Estaban todos ahí. Y por más que amenazaron con sanciones, no pudieron hacer nada. Entonces, acá estamos en un escenario muy complejo en donde Estados Unidos quiere pero no puede. quiere volver, quiere volver a América Latina a como era hace 20, 25 años atrás o más, pero no puede hacerlo. Y nosotros queremos pegar el gran salto pero todavía no nos da, digamos, las fuerzas como para poder avanzar en este contexto tan delicado y en donde Estados Unidos está jugando todas sus cartas. La carta diplomática, la carta económica, la carta política, ¿no es cierto? Todo eso tratando de preservar este continente y ponerlo a salvo de procesos de transformación o de un resurgimiento de un bolivarianismo radical como el de Chávez que ellos tratan de, por todos los medios, de frustrar. Se han anotado algunos logros importantes, hablaba luego del retroceso de Argentina, hablaba luego de Brasil, pero son victorias pírricas, son victorias que uno mismo dice en Brasil, bueno, ¿qué es lo que pasa con Brasil? Lo que pasa con Brasil es que lograron sacar a Dilma pero no han logrado estabilizar todavía ese gobierno. El programa de gobierno que ellos tienen es absolutamente inviable. Imagínense ustedes, ellos han sacado una ley ahora que establece que la proporción del gasto público sobre el producto bruto se debe mantener constante a lo largo de los próximos 20 años. En los próximos 20 años la población de Brasil va a ser por lo menos, va a haber crecido por lo menos en 100 millones de personas. Esto quiere decir que se va a tener que contar con una partida equivalente, ¿verdad? para construir las nuevas escuelas, los nuevos hospitales, los caminos, las viviendas que hay que construir ante una población que crece extraordinariamente. Lo cual, lo que demuestra esto es que ese programa no va a funcionar. El tema y además que se presenta también en los otros países de América Latina es que por más esfuerzo que haya hecho Estados Unidos, no ha logrado realmente construir alternativas sólidas de derecha capaz de derribar a los gobiernos de izquierda o a los gobiernos progresistas. Piensen, por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela ha sido sometida a una guerra económica implacable. Yo les puedo contar, yo viví en Chile en los años de Allende, había también una guerra económica que había declarado Estados Unidos en contra del gobierno de Allende, con campañas de intimidación pública, con desabastecimiento programado de artículos de primera necesidad. Tú ibas a un supermercado hoy, no había pollo en todo Chile. Durante dos o tres días no había pollo. De repente aparecía el pollo pero ya no había aceite, no lo podías cocinar. Entonces, cuando aparecía el aceite no tenías sal y cuando aparecía la sal ya no tenías café. Digo, todo esto está planteado, está estudiado. Hay un señor que se llama Eugene Sharp, ¿no es cierto? Que les recomiendo que lean. Sharp es un... Él dice que no es de la CIA pero realmente para mí ha sido uno de los mentores de la CIA. Escribió un libro que está fácil, se lo pueden encontrar fácilmente en la web y lo pueden bajar. Y él se llama De la dictadura a la democracia. Eugenio... Eugene Sharp. Es S-H-A-R-P. Como agudo. Eugene Sharp. Y ahí Sharp, ¿verdad? Es una especialista en desestabilización de gobiernos autoritarios. Curiosamente, esos gobiernos autoritarios fundamentalmente son todos gobiernos de izquierda. El gobierno autoritario de derecha, él no se ha preocupado nunca por desestabilizarlo, ¿verdad? Pero fíjense que el tipo este termina haciendo un listado, y lo va explicando en el libro, algo así como 197 o 198 iniciativas tendientes a desestabilizar y a derrocar gobiernos. O sea, es el manual de la CIA, el manual de operaciones de la CIA. Entonces, ¿cómo se derroca un gobierno? Bueno, promoviendo la desobediencia civil. Cuando hay, qué sé yo, cuando las fábricas están con un stock muy elevado, trabajar con más intensidad para crear más problemas a las empresas, y que por lo tanto las empresas se quejen con el gobierno y traten de cambiar el gobierno. Bueno, hacer operaciones de intimidación pública a los gobernantes, a los funcionarios públicos. Organizar funerales religiosos decretando en homenaje a la muerte de la democracia producida por el gobierno actual. Toda clase de iniciativas concretas, ¿verdad? Muy interesantes. Yo les recomiendo que lo vean ese material, que lo bajen, lo distribuyen, porque creo que son muchas las cosas que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Es lo que la CIA utiliza para desestabilizar a gobiernos amigos nuestros, y creo que ahí hay un manual de instrucciones que podemos utilizar nosotros también. Él habla de cómo manipular los sentimientos religiosos de la población, a los efectos de ponerlo en contra del gobierno, cuáles son los temas sensitivos que hay que utilizar, cómo presionar a la prensa, a los periodistas. Realmente es un esfuerzo notable. Todo eso está siendo hecho en el caso de Venezuela. La gran pregunta es por qué no cayó Maduro, si ha sido sometido a toda esta campaña. Y la respuesta es muy simple. Maduro no cayó porque el gran legado del chavismo todavía sigue vigente en Venezuela. Y cuando Maduro se siente acosado y sale al balcón del Palacio de Miraflores, ahí afuera hay un millón de personas apoyando a Maduro y apoyando al proceso bolivariano, aunque se quejen de las decisiones y algunas malas decisiones que toma el gobierno. Por ejemplo, no combatir con la suficiente fuerza el problema de la corrupción, o haberse dormido con el tema de la inflación, cosas por el estilo. Pero la gente sabe que, caídos de gobierno, lo que viene es una reimposición del viejo orden de la Cuarta República y no lo quieren. Y es la gran diferencia entre Maduro y Dilma. La pobre Dilma, cuando se le vinieron encima los lobos del mercado, y se abrió el balcón, ahí no había absolutamente nadie. ¿Y por qué? Bueno, esto tiene que ver con todo un tema muy importante para los movimientos sociales, que es la eficacia organizativa, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales, y la necesidad impostergable de nuestra parte de tener a los movimientos en permanente tensión, en una actitud de permanente vigilancia. Nosotros no tenemos grandes medios, no tenemos grandes empresas que nos ayuden, tenemos la prensa que siempre nos juega en contra, tenemos el grosor de intelectualidad en contra, tenemos la embajada de los Estados Unidos que se salió en contra, no tenemos bancos que nos apoyen, digo, tenemos todo en contra. Lo único que tenemos es nuestra capacidad de organizar el gran número que somos. Somos la mayoría, ¿verdad?, pero una mayoría desorganizada no cuenta. Una mayoría que se organiza y que se puede movilizar tiene un poder decisivo. Y ningún gobierno resiste eso, ¿verdad? Ningún gobierno resiste eso. Yo siempre pongo el ejemplo del gobierno de Mubarak en Egipto, ¿verdad? Un gobierno que parecía incomovible, 30 años de gobierno, apoyo a los Estados Unidos, la segunda, el segundo apoyo militar, la ayuda militar de los Estados Unidos, después Israel le daba a Egipto, cobertura diplomática de Egipto, todo lo demás. Pero bastó que hubiera un millón de personas que se plantó en la plaza central del Cairo durante un mes para que ese gobierno se cayera. ¿Quién logra eso? Tumba cualquier gobierno, ¿verdad? Es el gran desafío. Yo no digo que es lo que tengamos que hacer ahora, pero sí digo que no descartemos que la movilización activa es un dato absolutamente fundamental para nuestra acción. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.